¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso sí te pareció divertido. Ya, ya. Mejor me preocupo más. ¿Aquí nos bajamos? No. Se atoró. ¡Suscríbete al canal! ¡Detrás de ti! ¡A tu derecha! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no quedas dos! ¡Ya! ¿Atorado de nuevo? Lo sé. ¿No deberíamos continuar? Podrían regresar en cualquier momento. Creo que estamos a salvo. Eso parece. Padre, después de esparcir las cenizas de mamá. ¿Qué? ¿Qué seguirá? No seguirá nada. Volveremos a casa. ¿Y ya? ¿Fin de la aventura? Por ahora. Pero tendremos mucho que hacer. Tenías razón. En el bote, tras talar el último árbol. Dijiste que sentías que algo había cambiado. Es cierto. Y nuestro hogar ya no es seguro. Pero volverá a hacerlo. Y debemos continuar tu entrenamiento. Bien. Ya casi llegamos a la cima. Nada nos detendrá. Tranquilízate, niño, y quédate detrás de mí. ¡Sí, señor! Concéntrate, niño. ¡Aquí! ¡Totaba de Sekiro! ¿Qué haces? ¡Prepárate! ¡Resiste! ¡Mío! ¡Qué intenso fue! Espera. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Parece una rama del árbol. ¿Esa es la savia? Sabia cristalizada. Y tiene poder en su interior. ¡Increíble! No puedo creer que hayamos enfrentado a un dragón. Le estaba apuntando a los ojos, pero se me desestabilizaba. ¿Será que viven aquí? ¿Vinieron cuando se fueron los gigantes? ¿O fue por ellos que se fueron? Niño, aquí hay muy poco oxígeno. No más preguntas. Respira. ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! Oye, ¿es eso? Parece que alguien está gritando. ¡Espera, niño! ¡Es Indri! ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado. Puedo distraerlo. ¿Qué es lo que haces? Tenemos que ayudarlo. Ve a la derecha. Encuentra un ámbito. Y espera mi señal. Gracias. ¡Oye, feo! ¡Por aquí! ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Papá! ¡Padre! ¡Intenta con uno de los cristales! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!